Mucha atención, porque ya están los puestos definidos, las finales ya están 100% hechas, ya no hay de dónde, digo, realmente, ups, ya les iba a mostrar por aquí, pero bueno, terminando la partida les mostramos realmente cómo está la situación, porque el duelo, las finales van a ser, en primer lugar, queda Liquid Diego, segundo, si no me equivoco, va a estar Signos, y los terceros y cuartos creo que me tienen, tengo la duda si es Kapoch y Nalguiden, respectivamente, o Nalguiden y Kapoch, pero si va a ser así, entonces sería Liquid Diego contra Nalguiden y Signos contra Kapoch Ok, así parece ser que va a terminar esto, digo, claro, no, digo, Liquid Diego ya quedó en primer lugar, este punto que recibió básicamente la oposición ahí Sí, ya, ya, ya es indiscutible, Diego ya está en primer lugar, solamente habría que ver, confirmar las últimas dos posiciones, porque Signos también quedó en segundo ya Así es, así es, básicamente, chicos, esta partida, cuando me hace esta ronda es por la honra, les vamos a ver si Signos logra sacar adelante esta batalla Y bueno, empezamos, una mano decente, una mano bastante adecuada para el, para el shaman al inicio, digo, tienes, no estás completamente en curva, pero tener la araña que puede lidiar con todos los virus en el tablero Y aparte de obtener el, eh, el tótem de curación no está nada mal, Signos afortunadamente tiene una buena respuesta en esta ocasión, pero creo que incluso podría caer entre, entre el airshock O simplemente, no, me parece que no, puedes ignorar, vamos a ver, oh, ok, decidí utilizar toda la fuerza del lightning bolt para lidiar en contra de él, solamente obtiene una carta y es humildad Sí, bueno, qué humildad y estos cómodos de limpieza ante tantos virus con el estertor que te puede dejar bastantes residuos, no es tan, bueno, por lo menos tiene muchas protecciones y esto le va a servir Así es Tiene mucho con lo cual lidiar muchas protecciones, están los eluctadores, los dasdingos, tienes las caminasol y tirion, son protecciones bastante fuertes Y de hecho, Signos le mete un poco de presión, de aceleración, metiendo ya al eluctador, afortunadamente el liquidiego tiene lo que necesita en su mano O incluso, sí, no, a lo mejor es utilizar ese golpe de tierra, la verdad es que no vale la pena quizás gastarte aquí mismo el, aunque, es lo mismo Digo, aquí definitivamente prefiero yo el golpe de tierra, todo dependerá también, o quizás de poder haber sacado uno de algún tótem de magia Sería un poco más sencillo Está el hex también Sí, aquí mi única duda es eso, no, si guardarías quizás el maleficio para el tirion, decide no hacerlo Y otra vez, no, quizás de haber obtenido la certeza de un tótem mágico, quizás hubiera sido más sencillo para intercambiar También está 100% consciente del hecho de que tirion va a llegar en turnos más tardíos, no es tan inmediato Entonces, si puede acelerar su ritmo de juego y seguir poblando el campo para tener el plot, los que ya lo tienen en la mano Es muy cierto, creo que esa es toda la razón de hacerlo No pierdes, no pierdes daño, no pierdes daño en algo innecesario como es eliminar completamente todo el cuerpo del eluctador Y no pierdes ninguno de tus esbirros, porque al fin y al cabo tendrías que ver golpeado al eluctador y perderlos En esta ocasión, vamos a ver cuál es la respuesta por parte de Signus, 5 de mana, Kyloate Un esbirro bastante difícil de lidiar en estos momentos para Diego A menos de que quiera utilizar ese rockbiter con un costo de 6, que quizás no, es la peor de las opciones Desafortunadamente no puede hacer nada más, quizás incluso tendría que ignorarlo en esta ocasión Utilizar su propio Argus, simplemente para presionar un poco más e ir a la cara Porque la verdad es que no le veo razón de poner atención a Lata en estos momentos No, no, para nada Y sabe que tiene ahí el plot lo que es necesario para poder bajar a su rival Digo, hay que tener mucho cuidado porque esa carta le puede dar el triunfo en unos cuantos turnos más Y sabe él, él está consciente de eso, solamente va a buscar el prepararlo en el terreno adecuado para poder aniquilarlo Así es, es exactamente todo lo que tiene que hacer aquí Diego Y si Signus se da cuenta que él sabe que tiene Bloodlust, otra vez, ¿no? Por eso, por lo mismo que tú mencionas, esta mano es tan buena o este deck es tan bueno, esta baraja El hecho de que vas a poder poner un montón de provocaciones Constantemente estar amenazando con cosas que no puedes atravesar De manera como natural con los esbirros, ¿no? O sea, el Bloodlust tendría que atravesar al Dasdingo, lo cual no es lo que quieres Y bueno, superpilote Mira, podría jugar con el Azura Drake y realmente pasar a Dasdingo, lo puede pasar Sí Y seguir golpeando la cara del enemigo Incluso hasta me imagino que si realmente ya te vas a casar con esa idea Podría silenciar a Dasdingo, nada más Y bueno, es cierto, sí, está un poquito fuera de letal aquí Diego Ya que con el Bloodlust, más aparte del daño mágico que tiene Sí podría haber ido completamente a la cara, más aparte la Rockbiter Perdón, tiene un trancazo ahí al micrófono Está enojado Entonces sí, sí, de hecho sí está muy cerca de haberlo matado Entonces me parece que, digo, podría Creí que sería mucho más agresivo, pero otra vez Diego está jugando un poquito más conservador Se está preparando para el Letal, digo, él sabe que cuatro daño, cuatro fuera del Letal Es como que ok, bueno, en el siguiente turno lo puedo tener Va a caer el Rockbiter Para preparar el terreno en contra del Letal Es como que no quiero que tumbes nada de lo que tengo Actualmente, te quito la posibilidad de una limpieza A menos que tengas un Wild Paramancer que te permita realmente Y creo que hasta eso no, eh Porque la humildad te gustaría siete Sería demasiado fuera Tendría que caer la camina sol Sí, aquí otra vez, no Volver a lidiar con el Letal Que siempre es tan bueno cuando puedes amenazar con asesinatos Y la verdad es que aquí Digo, se acabó Porque tienes una manada, tienes un silencio Entonces, si incluso cae algún tipo de provocación, la atraviesas Ahí está, ok Son 23 de daño A ver qué le sale aquí a Diego Tiene el Bloodloss que es un 5 Pero me parece que con ese pacificador y lo poquito de vida que ganó Podría todavía sobrevivir, está contando ahí Diego Lo está contando Si es un 1 No, sí Lo silenció, lo silenció Ah, sí, está silenciando al propio Lotel, claro Ah, qué bajo Qué bien Ahí está todo el daño Directo Justo Saborcín Muy requiere Tiene la victoria Bueno, es como que Ahí estuvo la respuesta con el silencio Ya lo había visto Es como que no me acuerdo Sí, sí Sí, sí Silencio tu propio Maldito esbirro y